No sé qué está pasando con el juego pero ustedes recuerdan que hace días atrás se había salido la ruleta de la Bison, estaba bogeada Bueno yo pensé que esa ruleta solamente era para algunos que pues le habían dado giros, yo pues también le había dado giros pero no estaba bogeada Nuevamente la quitaron porque a lo mejor se dieron cuenta del error y creo que ayer lo volvieron a colocar Y tiene el mismo error, a mí me salen 20 cutpoints el sexto giro, o sea debería de salir un poquito más caro Y bueno pues quise girarle toda y aproximadamente gaste como 300 pesos brothers de los 1800 que vendría saliendo completa Yo creo que sí es un descuentazo, no sé si es un descuento, un bug, no tengo idea pero yo aproveché Ya los dejo a su criterio si quieren girarle o no pero solamente les aviso por si no se habían percatado de eso ¡Los dejo a su criterio!